Bronizzi es una ciudad con poco más de 20.000 habitantes y dentro de esta ciudad se encuentra el Bronizzi Training Center, a donde se va a alojar la selección, un complejo de alto entrenamiento estatal. ¿A que no sabés qué? Tenemos la posibilidad de mostrarte a vos si la concentración de la selección argentina en Bronizzi, ni más ni menos que la refaccionada casa de la selección, el Bunker, durante el Mundial de Rusia 2018. Vení. Este lugar al ser un centro de alto rendimiento tenía una pileta, tenía una piscina, pero la refaccionaron para poder tener justamente todas las comodidades y dejarla de la mejor manera. Mirá lo que es esto. Ahora nos encontramos en el piso número 2 del complejo y te va a encantar. ¿Por qué? Porque acá están las habitaciones de los jugadores, de los mejores del mundo, ¿eh? Sí, señoras y señores. Aquí tenés el pasillo a donde se encuentran cada una de las habitaciones. Dybala con Higuaín. Todos quieren, me imagino, la 221. Acá la vez. Fijate lo que dice acá. Permiso, ¿eh? No molestar. Héroes reposando. Es para Lionel Messi y para el Kun Agüero. Un cuarto que ya tiene muchos años. Nos invitan a que pasemos, por ejemplo, al cuarto de Javier Mascherano y de Lucas Villia. Atención, bueno, un espejo con un modular, un clásico modular a donde vos podés colgar, donde los chicos puedan colgar la ropa. Ahí está, perfecto. Fijate el detalle, ¿no? Como guerreros, ¿no? Que están ahí parados en las fotos. De un lado Lucas, del otro lado Javier. Mascherano, la cama, ¿eh? Vos decís, este... Mirá, el detalle también de la bata con el logo de la AFA y la vista, claro, mirando hacia el río Moscova. Ni más ni menos. Sopla un poquito al viento, pero de acá lindo se ve. Además de las frases motivadoras que le armaron a cada uno de los futbolistas, también está pensado acá al rincón. Como por ejemplo, el fixture del mundial, para que estén en todos los detalles. Y para terminar esta recorrida, lo hacemos justamente en el restaurante, donde se van a sentar a compartir justamente comidas, momentos para la unión del grupo, que es lo que puede lograr llegar y cumplir estos siete partidos dentro de Rusia 2018.